hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar errores de tu windows 10 con reparación automática pero primero que nada tengo que decirles que tienen que tener su divide de su windows 10 para poder reparar windows de esta manera que les voy a explicar si desean saber cómo descargar windows 10 de manera legal por supuesto de la página de windows de microsoft perdón este se los dejaré en la descripción del vídeo si necesitan saber cómo botear dicho cd en un usb o en tu computadora este se los voy a dejar también en la descripción del vídeo cuando ustedes ya hayan boteado windows y estemos en la pantalla que estamos viendo acá en solucionar problemas no pero ya va ok luego de seleccionar solucionar problemas le nos va a aparecer unas opciones una donde dice restablecer este equipo y otra dice opciones avanzadas bueno le vamos a dar donde dice opciones avanzadas luego de opciones avanzadas nos aparecen 6 opciones más y vamos a buscar la que dice reparación de inicio reparación de inicio así como lo escucharon reparación de inicio y luego nos va a aparecer que windows se está preparando para repararse automáticamente bueno allí este lo que tenemos que hacer es esperar el tiempo que sea necesario para que windows busque todos los errores y los vaya reparando automáticamente de todos modos amigos si en dado caso a ustedes no les llega a corregir algún tipo de error por les recomiendo que se pasen por mi canal de youtube y luego de suscribirse claro buscan allí algún vídeo algún problema que necesiten corregir si no me lo dejan en los comentarios del vídeo que si yo en dado caso este llego a saber la solución yo se las respondo con mucho gusto o por medio de un vídeo bueno amigos no olviden suscribirse se los pido de tu corazón darle me gusta por favor comentar no cuesta nada así que me despido ustedes hasta luego